Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Daniel Flores y en el video de hoy quiero mostrarles la segunda maqueta que hemos hecho para mi nuevo álbum. Como les conté la semana pasada, he empezado el proyecto de grabar un nuevo álbum de 10 canciones. Y les prometí llevarlos conmigo al estudio a todas las sesiones, así que es lo que haremos en el video de hoy. Hasta ahora, la maqueta ha quedado así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? ¿Les gustó? Cuéntenme en los comentarios qué les pareció esta segunda maqueta. Llevamos dos de diez. Muchas gracias por ver este video y no olviden activar la campanita de notificaciones porque la próxima semana voy a mostrarles este nuevo pedalboard signature Daniel Flores DF Live que hemos hecho con Paradise Pedalboards. Y tal vez lo regale a alguno de los miembros de mi grupo de WhatsApp. Y si se unen al grupo de WhatsApp y llegamos a ser 300 miembros, voy a regalar también este increíble controlador MIDI que entra perfecto en este pedalboard. Conectas todos tus pedalcitos acá, pones tus pedales acá, pones tus pedales adentro. Así que ya saben, llegamos a ser 300 miembros y regalo todo esto a uno de ustedes. Así que si aún no están en el grupo de WhatsApp, después no digan que no les avisé. Muchas gracias por ver este video. No olviden darle like, compartirlo y enviarlo a todos sus amigos guitarristas. Y no olviden contarme en los comentarios qué les pareció esta segunda maqueta. Yo soy Daniel Flores y nos vemos en el próximo video. Chau.